hola amigos bienvenidos a mi canal bienvenidos a metal mundo bueno en el vídeo de hoy vamos a ver algo que estábamos esperando desde hace mucho tiempo prometí que este año íbamos a ver los equipos de protección individuales hoy en concreto os traigo una máscara de protección respiratoria me gustaría que vieseis el vídeo del principio hasta el final aparte que va a ser muy cortito porque para ver la máscara en sí como para ver los peligros que tiene la soldadura como remediarlo y cómo trabajar de una forma segura en el mundo de la soldadura así que adelante vídeo bueno aparte de montar el equipo y ensamblar lo que vais a ver que es muy fácil muy sencillo muy intuitivo y ver un poquito cómo funciona y para qué es cada cosa lo que voy a hacer es someterlo a rendimiento y además un buen rendimiento voy a soldar galvanizado y aparte lo voy a hacer con un rollo de soldadura flux si habéis soldado galvanizado y además con flux veréis ese humo tan molesto tan denso entonces yo creo que es una buena manera de someterlo a rendimiento y ver un poco cómo funciona el equipo la soldadura no es mala ni muchísimo menos además toda la gente que soy soldadora o gente que os estáis iniciando veréis que el mundo de la soldadura es fantástico simplemente hay que protegerse para trabajar con ella de una forma segura igual que cuando subimos a un coche nos ponemos un cinturón de seguridad o subimos a una moto a un ciclomotor y nos ponemos un casco pues de esta forma igual vamos a soldar y simplemente nos protegemos para hacer una buena soldadura y hacer nuestros propios proyectos venga vamos a ir viendo un poquito los componentes y cómo lo conectamos que ya os digo es una forma muy sencilla mirar algo que me gusta mucho es la mochila que lleva individual porque estos son equipos de protección individuales con lo cual cuando terminemos de trabajar a nuestra mochila y bien protegido fijaros en la pantalla vale aparte del gran ángulo de visión que tenemos que es una maravilla para la gente que habéis soldado lo sabéis perfectamente luego esto que tenemos aquí es el buzo que nos protege y nos aísla del ambiente de trabajo y una cosa muy importante no sólo sirve para soldar una vez hemos hecho nuestra soldadura levantamos y tenemos la opción de posición de amolado es decir nos sigue protegiendo facialmente como nos sigue protegiendo respiratoriamente es decir podemos soldar y podemos lijar o amolar con nuestra radial o amoladora venga vamos a ver más cosas tenemos el cinturón vale con un cierre muy fácil que aquí es donde va ensamblado nuestra unidad de protección respiratoria o purificador de aire vale aquí iría la batería ensamblada perfecto y ahora vamos a ver el filtro y el prefiltro y luego tenemos esto que sería el conducto tráqueal que viene con una manguera de algodón ignífugo mirar voy a poner la unidad más cerca para que la veáis bien porque mirar lo que hablábamos de los filtros levantamos aquí la tapa y lo tenemos todo compactado aquí es decir cuando tengamos que colocar el filtro nuevo simple y únicamente aquí todo compactado volvemos a colocar el nuevo y cerramos y ya lo tenemos cambiado entonces vamos a ver un poco para qué son las funciones que tienen aquí tendríamos digamos algo así como el filtro bloqueado es decir tenemos un led que nos indica cuando tenemos que cambiar los filtros luego aquí tendríamos otro led que nos indica el tema de la batería cuando tenemos poquita batería porque tenemos una autonomía desde nueve hasta diez horas de autonomía es decir que si hacemos un turno de trabajo de ocho horas aproximadamente nos cubre el turno entero de trabajo desde nueve hasta diez horas de autonomía y además el cargado es muy rápido carga en cuatro horas y luego encendemos mantenemos pulsado y tenemos aquí las velocidades velocidad 1 sería unos 180 litros por minuto y velocidad 2 sería unos 220 litros por minuto esto sería según el ambiente de trabajo luego también algo que me gusta bastante porque los soldadores profesionales fijaros que están durante todo el día trabajando las ocho horas o el tiempo que estén trabajando y que el equipo pese poco es algo fundamental muy importante esto sería algo así como unos 1180 gramos sea poquito más que un kilo con lo cual si estamos trabajando no se nos hace una carga pesada o sea es algo ligero y por último que empezamos a soldar ya lo compactamos todo esto lo ponemos aquí lo agarramos bien al cinturón vale muy muy sencillo esto ya lo graduamos cada uno ahora cogemos son tipo enchufe rápido es una maravilla porque fijaros que cosa más sencilla enchufamos aquí enchufamos aquí de esta forma rápida y empezamos a soldar ya venga nos colocamos el equipo ya pero antes vamos a comentar una cosa lo dicho nos ponemos la pieza galvanizado voy a soldar es muy similar a la soldadura misma pero también es similar a la soldadura con eletro es decir no vamos a aportar con un tanque de gas o una botella de gas el mismo hilo en vez de ser un hilo macizo es un hilo tubular con lo cual no tenemos que aportarle gas en la soldadura misma recordamos iríamos soldando hacia adelante pero como es una soldadura flux vamos a soldar hacia la parte trasera porque va a dejar una especie de escoria muy similar a la del electrodo incluso si queremos quitar la boquilla se la podemos quitar perfectamente yo se la voy a dejar puesta porque va a ser algo unas pequeñas soldaduras porque porque la boquilla digamos no cumple la función es decir no va a llevar gas y lo único que nos vale o que nos puede pasar es que se nos llene la boca de proyecciones con lo cual podemos para soldar con flux quitar la boquilla y arrancar la soldadura venga me coloco el equipo y vamos a hacer el primer cordón lo dicho me lo coloco aquí para que lo veáis bien iniciamos lo ponemos en posición en la posición 1 sacamos y vamos a soldar os recuerdo que estamos haciendo una soldadura de arrastre bueno apagamos y nada pensar que los humos de la soldadura son una mezcla de humos y gases metálicos que se producen durante el baño de fusión es decir se producen durante la soldadura además en general tienen distintas composiciones dependiendo de los metales que usemos para la soldadura por lo que contiene pues diversos contaminantes no venga pues fantástico veíais cuando estábamos soldando no el humo como nos protegíamos y vamos respirando un aire totalmente filtrado bueno lógicamente me lo he colocado aquí ya lo he dicho para que veáis las funciones y veis un poco la unidad pero lógicamente para trabajar no lo pondremos en la parte trasera aparte que es muchísimo más cómodo evitamos esas proyecciones para protegerlo en definitiva bueno también os quería comentar que aquí en la parte interior lo que pasa ya no hemos visto en muchas ocasiones tenemos el control vale podemos controlar la máscara desde aquí desde el interior tanto la sensibilidad como oscurecer más el cristal menos el cristal eso dependiendo de si trabajamos en interior en exterior cada persona cada tipo de trabajo etcétera bueno metalmunderos y metalmunderas hasta aquí el vídeo de hoy espero os guste os sirva de ayuda darle un abrazo enorme a los amigos de galagard por tenerlos de nuevo en el canal vamos a ver muchas más cosas muchas más sorpresas y bueno por acercarnos esta máscara galaxy pro y ver un poco cómo protegernos en el mundo de la soldadura bueno cualquier duda comentario bajo en la caja de comentarios del vídeo lo vemos y lo debatimos por favor compartir los vídeos que cada vez le llegue a más metalmunderos que cada vez le sirva de ayuda a más gente y nada un abrazo enorme y hasta el próximo vídeo que seguro que te va a gustar bye bye